Tú eres cascada Avanzas muy rápido, tus sacos me llaman, me quieres ahogar Anantial, de azúcar implacable Naufragar, quiero entre tus brazos Tú crees mi boca hasta aquí Cabellos largos, tus aguas son puras Me arrastra tu cauce, cristalino y mortal Natural, silvestre en la tierra Naufragar, quiero entre tus pastos Mujer en mi boca hasta el fin Anantial, de azúcar implacable Naufragar, quiero entre tus brazos Mujer en mi boca Natural, silvestre hasta el fin Mujer en mi boca Mujer en mi boca Mujer en mi boca Natural, silvestre en la tierra, naufragar, hierba entre tus pastos, mujer y hoja, natural y silvestre hasta el fin. Gracias por ver el video.